No, 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 no No, no, no A ella A Omar A quien le va la gente A Omar Yo voy a él, va Mira, eh, juegalo como un hombre Juga duro como, eh, chocamelo, coño Resiste Oh, oh Ahí A trabajar Toda la noche Hey Ok, ahora sí Esto supuso sabroso Ahora, ahora No te va a dejar Tú estás loco Tú estás loco Ahora se choca Ahora Muy poderoso Así se juega en Casablanca, en Rabach Tú sabes, estilo africano Con pureza Tú estás loco Ey, ey, qué bonito Diablo, coño Ahora sí Toda la noche, 4-0, va el match Acero no está bien, que te gane el acero Ok, oh Game 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 Otro nivel Hay que respetar los rangos Hay que respetar los rangos Menor, hay que respetar los rangos Para que tú cojas Nah, we should'ço Not この